El municipio de Corquín. Corquín es un municipio del departamento de Copan, Honduras. Toponimia. Corquín en lengua tolteca significa entre ríos. Llamado así por su situación geográfica al estar entre los ríos Julalgua y Aruco. Límites de Corquín. Al norte con el municipio de San Pedro del departamento de Copan. Y el municipio de la Unión del departamento de Copan. Al sur con el municipio de Sensenti del departamento de Ocotepeque. Y el municipio de Belén Hualcho del departamento de Ocotepeque. Al este con el municipio de Gracias del departamento de Lempira. Y al oeste con el municipio de Lucerna del departamento de Ocotepeque. Superficie. Tiene una superficie total de 140 kilómetros cuadrados. Altitud. Tiene una altura media de 882 metros sobre el nivel del mar. Población. Según datos oficiales del año 2015, tiene un total de 17.146 habitantes. Clima. El clima del municipio se encuentra entre los 12 grados centígrados en invierno y 30 grados centígrados en verano. Historia. Los primeros pobladores de Corquín fueron descendientes de los naoas o toltecas que se radicaron a la orilla de río Jopopo. Luego se establecieron en las márgenes del río Julalgua. Y por último en los terrenos entre río Julalgua y la quebrada de San Francisco a finales del siglo XVII. En este último sitio se encuentra el actual poblado. Era una pequeña aldea que en el recuento de población de 1791 formaba parte del curato de Sensenti. En sus archivos se encuentran documentos que indican que fue elevado a la categoría de municipio en 1824 bajo la administración del general Manuel José Arce y Fagoaga presidente federal centroamericano. El primer alcalde municipal recayó en el ciudadano Victoriano Fuentes. Corquín ya en la División Política de 1889 era un municipio del Círculo Cucuyagua. Está situado en el ángulo que forma el departamento de Ocotepeque con el de Gracias. El 11 de marzo de 1926. Según decreto número 69 el Congreso Nacional eleva la categoría de ciudad a la población de Corquín del departamento de Copán. Economía. La siembra del árbol de café el cual su producto es de los mejores de la zona occidental hondureña. La ganadería y la agricultura. En la historia económica del municipio quedan registradas las actividades comerciales y cooperativistas de los emprendedores ciudadanos corquinenses. En 1968 fue fundada la cooperativa de ahorro Corquín Limitada. Seguidamente en 1969 apareció la cooperativa cafetalera El Esfuerzo Limitada. Por otra parte la cooperativa de transporte Corquín Limitada. Cotracol, cuya base de actividad es el transporte interurbano entre la cabecera departamental Santa Rosa de Copán y el municipio y viceversa. Es ejemplo de la buena gerencia administrativa. División Política. Según datos estadísticos oficiales del año 2013 tiene nueve aldeas y 84 caceríos. Aldeas de Corquín. Corquín como ciudad cabecera del municipio. Agua Caliente. Boca del Monte. Capucas. El Carrizal. Gualme. Gimilile. Las Casitas. Y Potrerillos. Las Casitas. Las Casitas. Por otro lado. Gimililes. Gracias.